El día de hoy es mi intención llamar su atención al respecto de recientes hechos que han ocurrido en el tema de la lucha por la libertad de las personas injustamente presas. En días recientes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el Estado de México se ha pronunciado por más de una veintena de jóvenes quienes fueron debidamente documentados sus casos de violaciones a derechos humanos o bien al debido proceso y se propuso la libertad de estas personas al Poder Judicial del Estado de México como lo marca la propia ley de amnistía aprobada en esta entidad. Desafortunadamente, en una primera reacción, el Poder Judicial ha sido resistente a reconocer que hubo violaciones al debido proceso, que hubo violaciones a derechos humanos. Niega de la nada la calidad de personas indígenas, algunos de los que se han pronunciado y evidentemente esto genera la indignación de todos los familiares que sabiendo que sus presos son inocentes aún así hay jueces magistrados que se resisten a reconocer que desafortunadamente hubo errores hubo excesos, hubo deficiencias a la hora de impartir justicia y lo que es un hecho es que hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha reconocido que estas personas son víctimas de una violación a derechos humanos y evidentemente están de forma indebida en prisión. Ante esto, será necesario llamar la atención no sólo de la opinión pública en el Estado de México sino nacional e internacional y en ese sentido se avecinan importantes manifestaciones públicas de profundo calado que concitarán la atención en estos ámbitos con acciones de resistencia civil totalmente pacífica y muy profunda. Los invitamos a mantenerse atentos. Este próximo jueves 24 de junio será una de estas primeras manifestaciones que sin duda alguna transformará en buena medida cómo se están haciendo las cosas cómo se está impartiendo justicia en el Estado de México y ojalá el grito de justicia llegue a todos los rincones de este país.